Somos oleros y localizadores de la entidad, aproximadamente 25 años que estamos acá, y voy a contar la cura de realidad, lo que estamos pasando actualmente. Como hay pandemia, nosotros esperamos constantemente ayuda de la AVI, es el momento realmente preciso para que la AVI se encargue de nosotros en cuanto a ayuda o algún pus. Siempre hemos recibido cada año un plus de arcilla, equivalente a dos, tres, cuatro, cada uno. Y hace dos años que nos estamos presidiendo, tres años que nos estamos presidiendo ese plus de ayuda realmente, una ayuda social como lo llaman ellos. Y obviamente era ese momento que la entidad se tenía que preocuparse por eso, preocuparse y llamarnos también, qué necesidad hay en el parque. Y también era ese momento realmente que tendríamos que recibir ayuda ecológica, ¿verdad? En cuanto a, me refiero a víveres, ¿verdad? A los oleros. Muchísimos oleros, hijos de oleros, ¿verdad? Son personales que viven acá en el parque y están pasando necesidades por el tema de esta pandemia, ¿verdad? Y no solamente por esta pandemia, ¿verdad? Pero ese realmente era el momento adecuado, ¿verdad? De que realmente él se preocupase también por todos los hijos de oleros, ¿verdad? Los personales oleros realmente que están atravesando también difíciles momentos como todos nosotros, ¿verdad? Y la situación es caótica. Es caótica en el sentido de que hay pocas ventas. Vendemos muy poco, producimos muy poco. A raíz de eso, muchos dejaron de trabajar solamente el 30% de los cuales el 100% está activando en este momento como oleros y ceramistas, ¿verdad? Y yo te pediría, ¿verdad? Daría un auxilio, ¿verdad? A la entidad binacional. Y no solamente la entidad binacional, también está el ente del Estado, también los entes del Estado y también el municipio, ¿verdad? La municipalidad, así también con la gobernación, que ellos tienen un fondo genuino, ¿verdad? Que podía también invertir en cuanto a nosotros porque realmente podemos seguir adelante, ¿verdad? Salir de esto, ¿verdad? Salir de esto que estamos atravesando, estos momentos difíciles, estoy mencionando, digo, caóticos, ¿no? No tan difícil, es caótica la situación porque estamos atravesando momentos difíciles y necesidades, ¿verdad? Por el hecho de que no hay movimiento de productividad y de, ¿cómo es? De manta, de manta en cuanto a cantidades de materiales. Los pocos que estamos vendiendo estamos suscitiendo nada más. ¿Hace cuánto ustedes dejaron de percibir este plus que cobraban? Bueno, este plus de ayuda. ¿Y con qué excusa, no? Bueno, y la verdad que no sabía decirte la excusa, ¿verdad? Porque nunca hubo una excusa, ¿verdad? Simplemente... ¿Y la avisaron un día? No, el silencio nada más, yo no lo hice todo, ¿verdad? Y tres años tras que no estamos percibiendo ese plus, realmente de la silla que siempre percibíamos, ¿verdad? De la entidad. Como ellos lo llaman, es una ayuda social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!